Hace tiempo que tienes el anillito. ¿No crees que ya es el momento de ponerle una fecha a nuestro matrimonio? ¿O todavía no crees que es el momento? Sí, yo creo que ya es momento. ¡Qué bueno! Creí que te ibas a echar para atrás. ¿Qué fecha te gustaría ponerle? Pues, en cualquier momento, ¿no? O sea, es cuestión de ir a la municipalidad y firmar, ¿no? ¿A la municipalidad? No es mejor hacerlo en la casa. Más bonito, pues. Más cálido. Sí, un sueño. Hola, Teresita. ¿Todo bien? Sí, estamos muy felices nada más. Sí. Con Olindita hemos decidido que ya es el momento de casarnos. Lo más pronto posible. Vas a ir a nuestro matrimonio, ¿no? Sí. Supongo que sí. Yo también venía a darles una noticia. ¿Sí? Mañana me convierto en Teresa Maldini. Lo vas a hacer de todos modos. Sí, papito. Estoy segura que a mi criatura divina se le abrirá muchas oportunidades. Y yo deseo que él tenga el mundo a sus pies. ¿Y qué va a pasar con el apellido de tu papá? Tú no te preocupes. Si ahora tú lo vas a llevar. Si esa es tu decisión. Que así sea. Mañana es el gran día. Te convertirás en una Maldini. Y Junior en mi sucesor. El heredero que manejará toda la corporación. Ay, Francesca, qué honor. Mi criatura divina llevará muy bien tu legado. Estoy segura de eso. La que aún me causa cierta incertidumbre eres tú. ¿Mua? Para llevar el apellido a Maldini tiene que ser una mujer empoderada. Que no le tiene miedo a nada. Mira, una mujer exitosa. Elegante. Voy a tener que mandarte a Londres un año para que aprendas etiqueta. Pero si ya me leí dos veces el manual de Carreño. Mira, ni la princesa Diana era tan elegante y fina como yo. Bueno, vas a tener que aprender dos idiomas, por lo menos. Inglés y francés. Ah, por eso no me preocupo. Lo de los idiomas a mí se me da muy fácil. What's your name? My name is Teresita. Y tendrás que aprender a jugar tenis y vagamón. Vagamón, vagamón. Ay, mi criatura divina juega eso en su celular. Se trata de tapar al monstruo y luego lo mete dentro de una pelota. ¡Arriba, González! ¡Es momento de ejercitarnos! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, no, Olinda! ¡Deja de dormir! ¡Además estoy mal de las patas! Yo esta vez sí no puedo. Tengo un montón de cosas que hacer desde tempranito. Eh, yo estoy con la huacha floja. ¡Ay, flor de dos días nomás son ustedes! Olinda, yo de verdad agradezco lo que haces por nosotros. ¡Y yo también! Eh, pero no podemos cambiar tan radicalmente nuestros hábitos diarios, ¿no? Mira, te prometo que los fines de semana hago deporte. Pero no me pidas que salgo todos los días a correr tan temprano, por favor. Bueno, está bien, está bien. Pero de lo que sí no se van a salvar son de sus chequeos anuales. ¡Porque todititos los años de la vida se lo van a tener que hacer! ¿Me escucharon? Ya, ya, ya. Bueno, vamos a continuar con mi tarea. Parece que vamos a tener que caminar los dos solos. Pues sí, porque son una falla. ¡Qué barbaridad! ¡Con F mayúscula! Buenos días, mamá. Ay, buenos días, mi boliqueso. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Sabes? Hoy es un día especial. ¿Sabes por qué? Hoy dejarás de ser collazos. Así es. Y pronto empezaremos los trámites para que tú también te cambies de apellido. Serás Richard Wilkinson Maldini. ¿Te gusta? Sí, porque igual seguiré siendo collazos. ¿Cómo es eso? La familia es la familia, mom. No importa el apellido o casa que tengamos. Lo único que importa es que tenemos un lazo que no se puede romper. Eso me dijo Linda. Bueno, por mí te decía que hay que seguir durmiendo un rato. ¿Un ratito más? Una cabecilla. Ay, ¿verdad que no hay nadie? Ay, ya está quedando todo listo para mi brunch. Gaspar. Hola, Tere. La reja estaba abierta. Ah, ¿qué haces acá? Vine a preguntar cómo estaba la camioneta. Sí. Hoy es mi día de visita con todos los clientes. ¿Qué hora es? Todavía hay tiempo. Bueno, la camioneta está muy bien. Está buena. Pero más bien hay un tema. En mi dormitorio tengo un mueble muy, muy pesado que necesito moverlo. Pero Tere. Estamos solos. Ah, ya. Vamos. Pasa, por favor. A qué hora llegan los invitados, madame. A las cinco, pero a las dos tengo que estar en la notaría con Teresa. Voy a preparar el auto, doña Francesca. Gracias, Claudio. Voy a aprovechar en descansar un poco. Ay, espero no estar olvidando ningún detalle. Es el mejor partido de mi vida. Y ahora se viene el segundo round. ¡Qué horror! ¡En mi cama! ¡No, no mereces mi apellido! ¡No, no! ¡Franchis! ¡No es lo que parece! ¡Por favor, no me dejes sin tu apellido! ¡Franchis! ¡Por favor, hay que aplicación para eso! ¡Doya Francesca! ¡Por favor! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Por favor, doña Francesca! ¡Fuera! ¡Por favor, doña Francesca! ¡Pregúrate! ¡Retírate! ¡Es que vamos! ¡Dirrúmate arriba! ¡Te la llevo después, te la llevo después! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, hermanito! ¡Estoy mal! ¡Estoy soñando con Gasparce! ¡No estás soñando! ¡Soy yo, es verdad! ¡Necesito que me hagas un favor! ¿Qué? Yo no hago ese tipo de enjuagores. ¡Feliz, por favor! ¡Pírenme mi ropa a Claudio! ¡Por favor, Claudio! ¿Qué? ¿Me lo dices así como si nada? ¡No voy a estar así! ¡Sí, mira! Doña Francesca nos zampalló. ¿Le zampalló? ¡Sí! ¡Con todas las tías que habían venido para el evento! ¡Evento! ¡Todavía dices, evento! Las tías que estaban enperifolladas ahí en la casa. Ahora me odian. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? ¿Doña Francesca invitó a unas tías? Sí. Sí. Para Teresa me odia. Y con justa razón. Está bien que te odia. ¿Pero por qué? ¿Por qué con justa razón? Si ella fue su idea. ¡Ayúdame! ¿Qué idea de la tía? ¿Cómo es eso? ¡Ayúdame! ¡Ve, por favor! ¡Pírenme! ¡Mi ropa tengo frío! ¿Qué te puede quitar hoy? ¡Sinvergüenza! ¡Caradura! ¡Feliz! ¡Ay! ¡Yo me voy a hacer mi ropa! ¡Feliz! 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 ¡Ayúdame! ¡Feliz! 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 Va a pasar una desgrerogüenza. ¡Ay, qué horrible! Pero tengo que... ¡Franchesca! Déjame... ¡Silencio! La que va a hablar soy yo. Nunca había presenciado un comportamiento tan irrespetuoso, tan vulgar. Te acogí en mi casa. Te ofrecí mi cuarto. ¿Para qué? Para que al primer descuido te metieras a mi cama a hacer cochinadas. Esto es inaudito. Esto no tiene nombre. Y tú tampoco. Al menos el mío no. Por favor, necesito que me escuches. ¡Cállate! Una mujer como tú no merece mi apellido. Agarra tus cosas y lárgate. No, no. ¡Franchesca! No me hagas esto, mira. Piensa en mi criatura divina. Él está muy... Debiste pensar en él. Antes de dar rienda suelta a tus bajos instintos. Tienes cinco minutos para irte de mi casa. ¿O quieres que te saquen a la fuerza? ¡Qué horror! ¿Cómo te dicen ejal de confianza? ¿Tantas confianzas? ¿Para qué? Es verdad el dicho. La mona, aunque se vista de seda, monra se queda. ¡No! ¡No! Por Dios. Lo estropeé de verdad. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi Richard Jr.? Soy un irresponsable. ¡Suscríbete al canal!